Adrián Bayer LeBarón Soto pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga todos los medios para que el ataque a su familia se aclare, que los responsables paguen por sus actos y no los vuelvan a ver. En la entrevista concedida a Notimex en La Mora, poblado de la sierra que limita a Sonora y Chihuahua, LeBarón Soto, padre de Ronita, quien fue asesinada, consideró que el hecho está relacionado con la disputa por el territorio, ya que la zona está un poco abandonada e impera la rivalidad. Dijo que Sonora, Chihuahua, Arizona y Utah ahorita están de luto porque balearon niños, mujeres, quemaron con saña, con maldad, con malicia. La segunda camioneta era una con una madre y un bebé. Ese bebé, ocho horas después de que mataron a su madre, todavía estaba vivo allí. Cuando nosotros llegamos, lo recogimos. En la segunda camioneta iba la madre y siete hijos. Esa madre la encontramos acribillada y a dos de sus niños acribillados. Después de que rafaguearon, acribillaron, dice un joven, un niño, que él iba atrás y vio cuando empezaron los disparos, se paró la tía que iba enfrente, abre la puerta y se baja y levanta las manos y la matan, la rafaguean. Y los niños ven y esos niños cuando los sicarios se arriman a ver a quién habían matado, ven que hay niños vivos. Entonces les dicen, les dicen, bájense ni váyanse, así lo dicen los niños, que los dejaron irse. Pero los dejaron irse ya todos balaseados, porque los balas les entraron mientras disparaban el carro. Ronita, su hija, fue acribillada, después rociada con gasolina y quemada junto con sus dos bebés y dos niños, Howard y Crystal, Titus y Tiana. Asimismo, señaló que no acepta la opinión de quienes dicen que fue una equivocación, pues eran las nueve y media de la mañana y todo era demasiado claro. Cree que quien hizo eso quiso mandar un mensaje a alguien, dañarlo a través de acribillar un vehículo, pero que ese mensaje no es hacia ellos ni su comunidad. Por lo que pide dar certeza de que se pueden utilizar todos los medios posibles para investigar quién fue y encontrarlos. Gracias. 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 Gracias.